Entre los 14 documentales que se proyectarán en el Festival DOCS Barcelona más Medellín, está el símbolo y el cuate, un documental sobre Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Esa proyección en octubre será la premier en América del documental, que hoy estrena en el Festival de Cine de San Sebastián. Noticias Telemedellín habló en exclusiva con el director del festival. Podríamos decir que es una road movie sentimental, donde los dos cantantes hacen una serie de conciertos en América Latina y se ve la relación que han tenido históricamente entre ellos y los diferentes países en América Latina. El DOCS Barcelona se hará por primera vez por fuera de España. A mí me gustaría que esta primera edición fuera el punto de partida para construir exactamente lo mismo, para convertir a Medellín en los próximos años en la capital internacional del documental en la zona andina. El símbolo y el cuate recoge a partes de la segunda gira de Serrat y Sabina por Latinoamérica, una región para la que ambos dicen profesar un profundo amor. El Parque Explora, la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Afit y el Teatro Lido, serán los espacios donde se podrá disfrutar el DOCS Barcelona Más Medellín, que contará con la presencia de seis invitados internacionales, conversatorios y clases maestras.